Os voy a contar una anécdota que me acaba de pasar, por si os pasa, saber cómo solucionarlo en relación a los bancos. Tengo un cliente que lo obligan, como a muchos otros, a hacer un seguro de hogar. Pues bien, se le quema lo que sería la planta de arriba de su vivienda y después de más de 40 días esperando una solución, pues no le dan ningún tipo de solución. Él pide lo que sería una copia de la apelitación y dice que no se la pueden dar. Le dice, bueno, pues yo quiero solicitar lo que son las reclamaciones y le dicen que no, que eso tiene que pedirse directamente a la compañía. Eso no es así. Si vais a cualquier tipo de banco o entidad financiera y pedís unas reclamaciones, tienen la obligación de daroslas. Así que, si tenéis cualquier tipo de reclamación en un banco y no os dan las reclamaciones, directamente llamad a la policía local que verá que es rápido de solucionar el problema.